desde que parte del medio oriente del medio oriente de su cuba ecuatoriano muy lejos ocho horas bueno ocho horas de viaje pero dime la verdad por ver a messi o por ver a la trigo los dos los dos este por mes se vino camuflado déjame ver qué dice atrás toda buena foto con messi rapido se ha escapado de la convocatoria bueno belleza pero y cómo vas a hacer ya mismo porque se cobrase un gol y luego así que vas a hacer mi corazón está dividido soy hincha muerte de la selección pero también soy hincha muerte del mejor de la historia del mes y quién quieres que gane quiero que gane ecuador pero con quiero celebrar un gol de messi pero que gane ecuador 3-1 2-1 3-1 2-1 lo que sea pero que le haga un gol quiero celebrar un gol de messi en persona lo que sea pero quiero que gane la selección quiero ir al mundial ya estamos clasificados pero era el mundial con una victoria el mundial los dijeros señales como un añadido habitual que harán una victoria de todos los del azar de la la selección de los del azar de la crema de los de las que va a la CC por Antarctica Films Argentina